El jueves próximo, jueves 25 creo que es, jueves próximo va a haber sesión en la Cámara de Diputados, va a tomar el Estado parlamentario el proyecto sobre la adhesión a las leyes, ley bases, y con la posibilidad también de que, bueno, tratar por supuesto otros temas que son relevantes e importantes. ¿Una sesión ordinaria? Claro, una sesión ordinaria. ¿Existe la posibilidad de que el oficialismo presente su propia adhesión de la ley bases? No sé si existe la posibilidad de que existan modificaciones provinciales para lo que es el RIGI, que está incluido en la ley. Se está analizando, digamos, todo es posible, se está analizando y se está estudiando esta cuestión, que seguramente los primeros días, lunes o martes de la semana próxima quedará dilucidado esta situación. ¿Es la opción entonces a la diferencia de lo que presentó la gente de la libertad avanza? Puede ser una posibilidad, puede ser una posibilidad. Ya hay un proyecto que es la libertad avanza y, bueno, puede haber una posibilidad de que haya algún otro proyecto con una temática diferente, pero es una cuestión que se está analizando, que lo está analizando el Ejecutivo. ¿Pero usted entiende que existe la posibilidad de que surjan modificaciones a lo que fue sancionado a nivel nacional? No se puede decir... A ver, hay cuestiones que son de competencia nacional, hay cuestiones que son de competencia provincial y otras de competencia municipal. La inmensa mayoría en estas nada más leyes son temas de competencia nacional, como por ejemplo privatizaciones, como por ejemplo el tema de la reforma laboral, el tema impositivo de los impuestos nacionales, y algunas otras cuestiones que son de competencia provincial y ahí puede intervenir la provincia. La adhesión no necesariamente tiene que ser al 100% de la ley base, por ejemplo. Puede ser algún capítulo en particular. Bueno, todas esas cuestiones se están analizando. De todas maneras, el proyecto o los proyectos que pueden haber van a pasar a comisión para su análisis y veremos cómo nos movemos en este tema. El RIGI será uno de los temas puntuales seguramente. El RIGI es lo que más nos interesa, ¿no? Yo creo que el RIGI es lo que más nos interesa, por eso eso lo está evaluando el Ejecutivo y tendremos que esperar lunes o martes para ver cuál es la decisión que toma el Ejecutivo. ¿El objetivo es que sea sancionado lo más pronto posible el mes que viene? Sí, ese es el objetivo, ¿no? Especialmente el RIGI, que es lo que más nos interesa. ¿Y qué cuestiones locales se pueden tocar justamente del RIGI? No, a ver, nosotros de aprobarlo lo tenemos que aprobar en su totalidad. Inclusive hay un artículo en la propia ley donde dice que cualquier ley provincial o municipal que sea contradictoria a lo que establece la ley nacional es nulo, ¿no? Nosotros no podemos modificarlo, sino podemos adherir a, vuelvo a repetir, o a la ley en forma completa, que es el proyecto del diputado Patinela, o a parte de ella.